No, pero cómo, si yo lo vi en un pasillo. Bueno, él, Daniel Alcaíno, parece que todavía sigue en Canal 13, pero Jerko Puchento, el personaje, se acabó. Y Jorge López cierra la puerta por fuera. Explícame, Michael, ¿quién es Jorge López y por qué es tan importante lo que él está diciendo? ¡Qué pena! Lo amo, con locura. En palabras simples, Jorge López es el cerebro de Jerko Puchento. Es justamente, a ver, junto con Daniel, ellos llevan mucho tiempo trabajando y él es quien hace los libretos, es quien le sopla absolutamente todos los chistes que Jerko Puchento dice al aire. Yo me acuerdo una vez que fui a Vértigo, a hacer una nota solamente, a mí de verdad me impresionó, ya nunca más voy a ir. No te ganaste el auto, nada, un viaje. Pero a mí me impresionó el escuchar cómo en una especie de carpa que tenía en un rincón, López, si levantaba la voz, Jerko Puchento la levantaba. Si bajaba la voz, Jerko Puchento la bajaba. O sea, no solamente le decía todos los chistes literal, sino que la entonación que tenía que darle a cada rutina de humor. Es el cerebro, justamente, y él dijo y habló con las últimas noticias que Jerko Puchento le pertenece a los dos. Ellos trabajan en conjunto, por lo tanto, si él no está en Canal 13, Jerko Puchento desaparece de Canal 13, pero no descarta que el 2020 pueda llegar a aparecer en otro canal. Porque Jorge López no solamente es el cerebro de Jerko Puchento. Jorge López era fundamental en la planificación de la parrilla de Canal 13. O sea, no solamente era eso, sino que él era un alto ejecutivo de Canal 13. Pasó a ser de libretista, a ser un gallo que realmente aportaba dentro de la parrilla. Entonces, que ya no esté Jorge López es mucho más profundo que Jerko Puchento. Hay una mona que se está legrando. Pero, ¿podrá seguir vértigo, me pregunto yo, sin Jerko Puchento? Yo creo que sí. Porque fue más. Yo creo que sí. Pero en todo caso, a mí me parece una positiva pausa, una positiva distancia. Yo creo que durante mucho tiempo, yo, bueno, primero creo que tanto Daniel como Jorge son personas geniales. Y durante mucho tiempo, Jerko Puchento fue como un superhéroe que se iba en contra de las personas que tenían mucho poder y que le metían el dedo en la boca al país. Y eso muchas veces lo alabábamos, lo aplaudíamos, porque decía, es como un justiciero, como un Robin Hood de todos nosotros. Pero en la última etapa, Jerko Puchento se fue en contra de las personas vulnerables. Y recuerdo, por ejemplo, la imagen de Daniela Chávez, que estaba temblando en un estudio de televisión y la trata muy mal, como que fuera parte de la profesión más antigua del mundo. Y uno dice, ¿por qué tiene que irse en contra de una mujer que está en una situación difícil, que le tiemblan incluso las piernas? Entonces, ahí uno dice, realmente se alejó de quién era, se alejó de ser nuestro justiciero. Entonces, yo creo que está bien que se distancien, porque sí son muy capaces ambos de hacer nuevamente una reinvención y una rutina maravillosa que se conecte con lo que queremos escuchar como público. Pero esa distancia es necesaria, porque el último tiempo claramente fue bastante conflictivo y no tuvo tantos aplausos las presentaciones. El año pasado aquí hablamos muchísimo justamente de Jerko Puchento. Y no positivo. No solo por lo de Daniela Chávez cuando la trató de Carlina. Claro, y ella se sintió muy menoscabada. Sino que también recuerden que perdió un juicio con la familia de Sarita Vázquez y a la semana siguiente la volvió a poner en... Claro. Hoy hay una monga que me dice que está tan feliz. Ya, pues Claudia. Oye, tengo las palabras de Jorge, pero parece que hay encuestas. Tendrá que ver, fíjate, ¿qué estaba pensando? Tendrá que ver con lo de la ministra, con la vocera de gobierno. Está... Yo por eso sé. Ah, bueno, estamos escuchando justamente música de encuestas flash. Y hay una encuesta flash, Michael, que dice lo siguiente. ¿Usted cree que Jerko Puchento debe volver a la televisión en otro canal ahora que no seguirá en el 13? Sí, no son las alternativas. Mira, simple. A ver, esto para el 2020. Daniela Alcaino le queda contrato todo el 2019 con Canal 13. Y parte de las declaraciones que entrega Jorge López dice... Mi contrato terminaba el día viernes y en la mañana me llamaron del canal para decirme que no seguía en vértigo. Y dentro de esas cosas que no me renovaban el contrato. Se acabó Jerko en Canal 13. Es definitivo. Nosotros con Daniel hemos sido a través de Jerko una dupla. Cada uno ha tenido una vida profesional independiente. Pero si cualquiera de los dos no está, significa que Jerko no está. Jerko es mío, dice. No hay posibilidades de trabajar ni hacer ningún tipo de proyecto en el futuro con Canal 13. Porque cuando Canal 13 manda el comunicado, dice que las puertas están abiertas a que trabajen. Bueno, Jorge dice... No. Imposible. No vuelvo a trabajar con Canal 13 en las condiciones que está hoy. Me da pena irme donde trabajé por 30 años, pero no me da pena dejar de trabajar con quienes están hoy. Recordemos que... Porque López no es el primero del área de entretención que efectivamente es desvinculado. Los cabecillas del área de entretención, un productor histórico, también fueron desvinculados de Canal 13. En una situación que generó harto dolor. Con respecto a si vuelve o no vértigo, muchos hablaban de Francisca García Huidoro y Martín Cálcamo como dupla. Sí. Yo tengo entendido que en el contrato que firmó Francisca García Huidoro no figura vértigo en ningún lado. Y tengo entendido que comercialmente... Un estelar, pero de otras características. Ya. Un estelar que estaba estipulado de otras características y que en una primera instancia estaba estipulado, tengo entendido, para el día viernes. Que no tenía nada que ver con vértigo. Y yo no sé si vértigo lo estaban vendiendo comercialmente. Entonces, me da la sensación de que de mucho antes ellos ya superaron que este año... Por un tema económico, por un tema que podríamos debatir de qué es lo que sucedió en el 2018, pero que vértigo por lo menos este año no iría... Esta noticia, esta noticia solo nos afecta a aquellos que nos gustaba ver en pantalla a Yerko. Porque en verdad, ellos dos como artistas, como comediantes, como profesionales son excelentes y les llueve la pega en las empresas. Por lo tanto, ellos seguramente van a estar trabajando con el personaje muchísimo dentro de lo que son las empresas. Y siento que este forzoso aterrizaje... Forzoso aterrizaje. Sí, porque yo creo que eso fue un golpe bajo y una jugada muy magistral de alguien de los productores ejecutivos de ese canal para poder separarlos. Creo que les va a salir jugando a favor en un futuro. Hoy, doloroso para aquellos que nos gusta también verlo en pantalla, pero siento que sinceramente el descanso fuera de la pantalla podría traernos algo, un vuelco radical y positivo, mira tú, Alejandra Valle.